Todo esto es barba de Italia y barba de Dominicano, donde viene para el arquitecto mi caro Cristian Martínez Villanueva. Aquí vemos a Mella, que fue el dios Traucaso. Aquí vemos a Sanchi, que le dio el grito de independencia, que lo dio en la puerta de la Misericordia. En la puerta del Conde, se dio el grito de la independencia. La puerta de Conde, se dio el traucaso, que lo dio Mella. Ellos fueron los héroes de Independencia. Vienen gente de Nueva York, de Ponce. Vienen gente de Nueva York, de todos los países de Latinoamérica, a disfrutar de una vacaciona, a ver las cosas históricas de otro país. Continuemos con este truco, por favor.